Tenemos las notas, las que sean, dependiendo de la clave, obviamente, dentro del pentagrama. Cuando se nos acaba del pentagrama, podemos seguir escribiendo fuera del pentagrama, tanto por encima como por debajo. ¿Cómo? Adicionando espacios y líneas. Se llaman líneas y espacios adicionales. ¿Por qué se llaman adicionales? Porque no forman parte del pentagrama. Recuerden que el pentagrama son cinco líneas y cuatro espacios, que son los que están entre las líneas. Todo lo que está afuera, tanto por encima como por debajo, son líneas y espacios adicionales. Superior cuando está por encima del pentagrama, inferior cuando está por debajo del pentagrama.